La mayoría aquí conoce y sabe lo que ha sido Ricardo Arbeta como persona, fundamentalmente. También como profesional, obviamente, pero aquí estamos valorando mucho a la persona. También tenemos el mismo sentimiento respecto de Ruzo González. Por suerte, a veces los años y la experiencia te dan estas cosas, en mi caso de haber trabajado con los dos, y más allá de las características muy distintas que tenían Ricardo y Rubén, y también dos personas que le han dado mucho a la ciudad desde lo profesional. Para mí era un ejemplo, yo lo viví como desde el otro lado, entonces para mí mi viejo fue un ejemplo de trabajo, entonces estar acá rodeado de otros colegas que trabajaron con él y que lo recuerdan con cariño y con afecto, es sobre todo una gran emoción. Sí, una persona frontal, una persona con muchos códigos de amistades y de cosas, muy buena gente. Gracias. Gracias. Gracias.